Dicha baranda colocada a la entrada de Ciudad Verde estaría ocasionando problemas, ya que está situada en la vía pública y no a la entrada de la urbanización cerrada, impidiendo el acceso a los parqueaderos posteriores del Centro Comercial Oro Plaza. Al realizar una inspección, personas que estaban en el lugar indicaron que les ponen estos dispositivos para entorpecer el paso con la finalidad de que la gente se acerque a cancelar las alícuotas que están debiendo. Para eso existen otros procedimientos que debería aplicar la administración. Deberían saber cómo manejar internamente la administración interna de la Ciudadela. Pero el entorpecer el paso, el poner obstáculos para causar problema, para causar retraso a cualquier ciudadano, eso está mal. Es espacio público y tienen que aprender a respetar la ciudad. Luego de haberse cumplido el plazo de 24 horas dispuesta por la Dirección de Justicia y Policía Municipal de retirar dicha baranda y no haber cumplido, la entidad procederá a hacer el retiro respectivo. El día de ayer se hizo la constatación, no han retirado, estamos iniciando nosotros el procedimiento sancionador respectivo de acuerdo al Código Orgánico Administrativo y vamos a adoptar las medidas cautelares que fueran necesarias. El centro comercial junto a la Ciudadela cuenta con 75 parqueaderos en la parte frontal y 24 en la parte posterior, los cuales son suficientes. Sin embargo, la baranda es la que hace que los vehículos deban hacer largas filas y esperar hasta 15 minutos para poder ingresar o salir de los parqueaderos posteriores.